¿Qué tal tricolores? ¿Cómo están? Bienvenidos. El punto latitudinal de este reñido encuentro nos lleva a la hermosa Caracas, la capital de Venezuela, ciudad que ha acogido gestas históricas para todo un continente. El partido de hoy nos traslada al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, escenario con capacidad para 20.900 espectadores. Aquel granado de juego fue inaugurado en 1951, es decir, tiene mucha historia. Los equipos del CONOSUR llegaban con realidades distintas. Ecuador venía tras ganar su anterior duelo ante Bolivia por 3 tantos a 1 y estar en la zona de clasificación al Mundial de Qatar, mientras que Venezuela recibía la tricolor tras perder ante Brasil días atrás y ser colista de la tabla. El buen estado de ánimo de la tri era indudable ante el fracaso futbolístico vino tinto. Y la selección dirigida por Leo González, a poco tiempo de que se de inicio el juego confirmó la elección de uno de sus referentes. Jefferson Soteldo no podría estar ante el combinado ecuatoriano. A tan solo unos pocos instantes del pitazo inicial, los dos equipos no perspicaces dieron las alineaciones. Tal es el caso que Venezuela lo hizo con un 4-2-3-1. En el arco el portero Wilmer Fariñez, en la defensa Hernández, Ferraz y Martínez y González. Más adelantados de mediocentros, Tomás Rincón y José Martínez. Y adelante, Marchís Bello Peñaranda y como único 9, Ramírez. Así formaba Venezuela, mientras que Ecuador lo hacía con un 3-4-3. En el arco está Moisés Ramírez, en la defensa, Piero Incapié, Félix Torres y Robra Boleda. Más adelante en el mediocentro estaban Pervis Ezupeñán, Moisés Caicedo, Carlos Grueso y Ángelo Preciado. Y en la delantera, Ángel Mela, Enel Valencia y Gonzalo Plata. Con esto, hacía ilusionar a todo un país. En los primeros minutos de saltar al juego, se tuvo que cantar los himnos nacionales como el simbólico en estos encuentros tan vibrantes. El clima era nublado, cual trabado iba a ser el juego en los primeros 15 minutos. El primer cuarto de hora, no hubo ningún remate al arco, mucha fricción en el centro del campo. Los 15 minutos siguientes, inició la lluvia, y fueron de una pequeña dominación para la escuadra Benotinto. Ecuador no estaba haciendo un buen partido, hasta que llegó al minuto 32, una individualidad de Gonzalo Plata y Martínez le hizo falta en el área grande. En primera instancia, no se sabía si era penal o no, se tuvo que acudir al VAR y al final, el árbitro uruguayo dictaminó pena máxima. En ese punto, Ener lo convirtió en gol. Valencia se encontró nuevamente con las redes. Minuto 46 del primer tiempo, una llegada de contragolpe. Gol de Venezuela. Machís, el jugador del Granada, puso el 1-1. Minuto 49, última jugada del primer tiempo. Nuevamente, una individualidad de Gonzalo Plata provocó un tiro libre. Le ejecutó Ángel Mena, recibió Torres y Moisés Caicedo la invocó. Lamentablemente fue upside y lo anularon el que hubiese sido el segundo gol de Ecuador. Así, con mucha lluvia, se fueron al descanso. Hora de replantearse en defensa y delantera para la 3. Ya con un pequeño receso, los ecuatorianos entramos con todo. Más sin embargo, estaba al frente una Venezuela fuerte en defensa. Minuto 63, tiro libre para la Vinotinto. El ejecutor, Eduardo Bello. En el arco, Moisés Ramírez. Un buen tiro libre de Eduardo y un tremendo error de Moisés. Terminó dándole el segundo gol para Venezuela. Se le ponía cuesta arriba al partido para Ecuador. Efecto de las intenciones de marcar otro tanto, la Tri empezó a dejar muchos espacios y mucha desesperación. La Vinotinto se empezó a sentar en el Granado y a consolidar la victoria en Caracas. Ecuador sí tuvo algunas oportunidades para cambiar la historia del partido, pero al final no pudo ser. Varios errores nos costaron caro ante el seleccionado llanero. El resultado final fue dos tantos por uno a favor de Venezuela. Una derrota muy sentida. La historia se construye de hechos y los hechos te los contamos aquí porque creemos que el deporte nos hace sentir más ecuatorianos. Espero que te haya gustado este resumen. Le des like y como siempre no olvides de suscribirte para que nuestro canal siga creciendo. De aquí nos vemos con el resumen de Colombia versus Ecuador el próximo jueves.